Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo juego para el canal, en esta ocasión se trata de Terraria y vamos a ir viendo poquito a poco de que trata este juego, ¿vale? Para que os hagáis una idea básica, es como un Minecraft en 2D pero destinado más a la aventura Bueno, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Y os voy a ir explicando un poquito como va el juego, pero os digo de antemano, me he visto montonazos de vídeos de este juego pero no tengo ni pa' jolera idea de jugar, con lo cual quería empezar este nuevo juego con todos vosotros porque me imagino que algunos de vosotros ya sabréis jugar y sabréis bastantes más cosas que yo y para los que no sepáis, pues empezáis conmigo a aprender este nuevo juego y vamos a ver si os gusta tanto también a vosotros Vamos a crear un personaje que, bueno, siempre es verde definido y lo que podemos cambiar, pues es el peinado, la camiseta, los pantalones y demás Pues mira, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más rubito el personaje No tan rubio, así, vamos a hacerlo así Los ojos azules, yo los tengo azules, por eso siempre a todos mis personajes les pongo los ojos azules Siempre, 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 siempre Es una costumbre, yo creo que cada uno hacemos también lo mismo, ¿no? Nuestra piel, pues vamos a ponérsela un poquito más clara, ahí Podemos ser mujer u hombre Y vamos a darle a... Bueno, vamos a poner la ropa Vamos a ponérsela un poquito más Que destaque un poquito más el color, ¿no? No, vamos a ponérsela más verde Amarillo Me da verde El undershirt Vamos a ponérselo Amarillo, parece una tortuga ninja Vamos a ponérselo azul Por ejemplo, ahí, ¿qué más da? Y los pantalones, pues... Vamos a oscurecérselo un poquito Por ejemplo Ahí está bien Y los zapatos, pues bueno, así están bien Vamos a darle a Create Vamos a llamarle Vamos a seleccionar nuestro personaje Y ahora Create World Que lo podemos hacer, pues, pequeño, mediano O largo Vamos a hacerlo mediano Yo creo, ¿no? Para tenerlo un poquito así Vamos a llamarlo Sea World Y ya está Y vamos a darle a aceptar Bueno, como veis Cuando tú creas un personaje y un juego La creación del mundo es similar a la de Minecraft ¿Qué ocurre con este juego? Terraria se ha hecho un hueco importante dentro de los juegos indie Sobre todo dentro de su género Cuando salió, mucha gente lo criticó o lo juzgó Como el clon de Minecraft en 2D Es un juego en 2D Por lo que acabo de decir Obviamente tiene una estética indie Muy 8-bitera Muy al estilo de los Mario antiguos Pero está destinado Mucho más a la acción y a la aventura Que a la propia construcción Que eso, bueno, pues Minecraft se dedicó más a la aventura A partir de la 1.8 Pero antes era prácticamente construcción Pues en este juego, digamos, que es ¿Cómo deciroslo? Por favor No es ninguna similitud, ¿vale? Pero podríamos decir que Tiene una jubilidad Según vas avanzando Por lo que yo he podido ver en vídeos Pues te puede recordar a Castlevania Te puede recordar a Mario Te puede recordar a ese tipo de juegos Bueno Como veis, este es el juego Totalmente en 2D Este personaje de aquí Zack, bueno, va cambiando según Vayas creando el mundo Es una ayuda Es tu asesor personal Cuando empiezas el juego Y este es el juego En 2D, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer Es nuestra mesa de crafteo Tenemos que construir nuestra casa Evidentemente, estéticamente Es más simple que en Minecraft Pero vamos a ver qué tal va Mira, como veis Aquí arriba tenemos nuestro inventario Nuestra vida Y empezamos con una espada cutre Un pico cutre Y un hacha cutre Para abrir nuestro inventario Con el escape Aquí tenemos, pues bueno Para poder tener nuestro equipo Todo nuestro inventario Y demás Te dice las estadísticas Que tiene cada uno de tus objetos Y como bueno Tenemos muchos árboles Muchos, muchos, muchos Vamos a coger Nuestro hacha Nos acercamos Y lo apuntamos con el cursor Y como veis Empieza a sonar Que estamos cortando Tarda más que en Minecraft Pero te da Todo el árbol entero ¿Vale? El árbol con bellotas Y demás Y bueno, ahí me acabo de Me acabo de cargar a dos conejitos Vamos a coger madera Vamos a coger madera Y vamos a por lo menos Hacer nuestra mesa de crafteo Y hacer un huequecito Para poder Para poder hacer Nuestro Nuestro huequecito Para poder hacer Nuestra propia mesa Y demás Vamos a hacerlo aquí Porque como veis Nosotros cortamos el árbol Pero se queda como La parte inferior del árbol Digamos Lo que vendría a ser La raíz Por así decirlo Que ya sé que no es Conejito 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 Y bueno Vamos a hacer Esta plataforma Donde estoy ahora mismo Vamos a hacer ahí Nuestra casita Y como veis Por aquí abajo Vemos que hay una cueva Hay vasijas Zax está dando un baño Por cierto Que casualidad Que se llame Zax Es un poco curioso Pero bueno Vamos a partir el árbol Y vamos a hacer nuestro Nuestra pequeña casita Y como veis Ya viene un enemigo Una gelatina De esta royal Que pega unos brincos Pero claro Con esta espada Y una seta Ven para acá hombre Ahí estamos Y esta seta Me la llevo Bueno Zax ya ha salido Darse un baño Vamos a volver Vamos a partir esto Para tenerlo ya Esta plataforma bien Y ya vamos Tenemos 113 de madera Y ahora Lo cogemos Bueno vamos a hacer aquí Nuestra pequeña casita Por así decirlo Os aseguro Sé esto Lo básico A partir de aquí Lo más avanzado Y demás No tengo Ni idea O sea que vosotros Si queréis aconsejarme Si queréis ayudarme Si queréis Sentiros libres Porque sin duda alguna Quiero aprender A jugar A este juego bien Ahí va Vamos a Toma ahí He cogido un gel Y esto es Una copper coin Bueno Para abrir nuestro inventario Recordar Escape Y aquí hay una diferencia Básica con minecraft Si recordáis en minecraft Tienes que visitar La wikipedia de minecraft Para aprender a hacer las cosas Pues aquí te lo simplifican Te lo hacen más fácil Con los objetos Que tú has conseguido Evidentemente Se va a ir llenando Tu inventario Te dice Que cosas puedes hacer Ya te las pone hechas Y tú seleccionas La que quieres Pues por ejemplo La mesa de crafteo Simplemente La cogemos Te dice lo que necesitas Día de madera Y nos la equipamos Quitamos el inventario Pulsamos el 7 O con el cursor En el inventario Y vamos a ponerla Pues por ejemplo Aquí Para usar la mesa de crafteo El juego detecta Que tú estás cerca de ella Pulsamos otra vez el inventario Y te aparece Qué objetos puedes hacer Con los recursos Que tú has obtenido Por cierto Perdonad Conejo 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 Bueno Te detecta Como veis Mira Si yo me alejo Veis aquí Que aparecen simplemente Tres simbolitos Que es lo que puedo hacer Sin mesa de crafteo Pero en cuanto me acerco Pumba Aumentan Vale Eso quiere decir Que detecta que estás cerca Y podemos hacer Pues Un arco ahora mismo Un Un Martillo Una espada Una mesa de crafteo Una mesa Una letrera Una silla Una puerta Wood platform Wood wall Pues como yo quiero hacer una casita Pues vamos a seleccionar Requiere uno de madera Pues vamos a seleccionar un montón Para poder hacer nuestra casita Pues lo ponemos ahí Y vamos a empezar A intentar construir Lo seleccionamos Y vamos a hacer por ejemplo Nuestra puerta En los dos lados Y vamos a A ponerlo Vale Zack Por favor Gracias Ah bueno Esto es Esta es la pared Espera ¿Cómo se ponía? Ah ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se ponía? Bueno Esta es la pared La parte de detrás Bueno Ahora vamos a ver Cómo se construía la Ups Un poco cutre Lo estoy haciendo Pero bueno Bueno Hay mucha madera Venga Construir 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 Y bueno Ya tenemos nuestra ¡Uy no! ¡Ah! Me he quedado sin ella Ah claro Que he puesto el wood wall Bueno No pasa nada Vamos a seguir construyendo Lo voy a poner aquí Vale Y ahora Bueno Ahora rompo eso Vamos a matar al bicho este que viene A la gelatina Tota caza Tota cale Tota cale Toma 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 ¡Ay! Mi casa Muere Bueno Abrimos nuestra En nuestro inventario Vamos a darle esta vez Sí A wood platform Ahora sí que sí Vamos a construir unas cuantas Venga Venga Crea 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 Yo creo que más Yo creo que más que suficiente Vamos a ponerlo Yo me estoy haciendo un lío No te lo puedes ni imaginar chicos Estos son escaleras Entonces como hago Entonces como hago Entonces como hago Si Can be placed Pero No sé como No le dices ponerlo Porque ves Yo me subo aquí Y puedo seguir subiendo Vamos a romper nuestra madridia Ay no puedo romperlo Ah que fallo Eso tampoco por romperlo Uh que lío Y como se pone Vamos a hacer una prueba por aquí Pues que me ha tocado vamos El bosque de nanny aquí Madre mía Vamos a ponernos por ejemplo Por aquí No Yo no quiero esto Y simplemente con coger Espera 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 Simplemente con coger La madera Vamos a ver Bueno ya he creado Unas escaleras Amigo Ahí lo tenemos Esto es otra cosa chicos Bueno como veis Hay que Como veis Acaba de haber demostrado Que no sabía hacerlo Mmm Que lío Debería haberlo hecho Más grande Y es que ahora no puedo Quitar esto Bueno la madera Si puedo quitarla Pero esto no ¿Por qué no puedo quitar eso? Bueno da igual No lo entiendo Bueno da igual Mira vamos a hacer La puerta aquí Zack ¿Qué haces aquí? O sea fuera Cogemos nuestra puerta Vamos a hacer dos Por si acaso Nueve Poma Y la puerta La otra Pues vamos a romper esto Este árbol Que me molesta Rompete por favor Gracias Vale vamos a ver Joder Es que vaya lío Y no se como quitarlo Chicos Bueno da igual La voy a poner Claro 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 si me deja Porque bueno Aquí mira Saltas La abres Y listo ¿Sabes? Tampoco queda tan mal Pero aquí esto Que liada ha hecho Madre mía de mi vida Vamos a romper esto Hago como si fuese un piso No hombre Puedo hacerlo Vale Bueno Es cacho madera Del fondo Que mal ha quedado Bueno vamos a comprar A comprar Digo yo Madre mía Podemos ir Ponernos esta entorchita Vamos a ponerla Aquí De aquí Que ya se está haciendo de noche Y evidentemente Cuando se hace de noche Ya sabéis todo lo que pasa No hace falta que lo diga Vale Pues me da a mi Que al final voy a hacer Como si fuesen dos pisos O la puerta aquí arriba A lo cutre cutre Vamos a ver Le damos aquí Vamos a hacerlo Por lo menos un poquito más bonito Bueno Como si viese un piso de arriba Bueno mira ¿Por qué no? Así aprendemos a hacer otra cosa Justamente ahora ¿Esto qué era? Porque yo ya me he perdido Vale Estas eran las escaleras Estas Vale Aquí tenemos nuestras escaleras Entonces vamos a hacer una cosa Vale Vamos a coger La maderita Y vamos a hacer aquí nuestro Uy Esto no es como en Minecraft Tampoco quiero hacerlo muy grande Porque quiero empezar Por lo menos a moverme un poquito Y demás Pero bueno Lo primero es lo primero Hay que aprender a hacer nuestra casita Zack Quitate de en medio tío Fuera de aquí Vamos a hacer un poquito Más de De pared 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 Vale La pared ahí está La seleccionamos Vamos a hacerla un poquito Más bonita la casa Un poquito por lo menos Tampoco quiero que sea muy grande Pero bueno Ya aprovechando que la he liado Pues hago el piso de arriba ¿Sabes? Por lo menos Bueno Sobresale un poco Pero tampoco Hay que ser demasiado tiquismiquis Hay que aprender A hacer las cositas Y así vamos a hacer nuestra casita Y por lo menos aprendemos Para todos aquellos que no sabemos hacerlo Con este juego Pues así ya sabemos Cogemos nuestra madera Y vamos a por lo menos cerrar Bueno, ahí ha quedado un hueco Ahora pongo otra puerta Ahí Subimos Sí, bueno Bueno, ahí ha quedado un hueco Bueno, ahí ha quedado un hueco